Nuevo trailer filtrado de No Way Home Se los reproduciré a continuación Y vamos a analizarlo una vez de que finalice ¿Ok? Pero antes, suscríbanse al canal para más contenido como este De la 2025 no es una playa No, no sé eso, sé eso Hey, can't you stall for me? Just stall man Hope this works I'm the only spider-man, it's me, only one Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man No Way Home. Bueno, me bombardearon, pero me bombardearon de una manera impresionante los privados de Twitter, es decir, me mencionaron en este tráiler y también me enviaron por mail lo mismo, gente, lo mismo, que al parecer salió ayer a la noche esta filtración de No Way Home, el tráiler que pudieron ver hace unos pocos segundos en este video, y está la gente como loca diciéndome que es algo filtrado, algo real, pero gente, apenas lo vi me di cuenta que son clips viejos de películas antiguas, es decir, hay clips de Homecoming sobre todo, hay algún que otro de Far From Home, pero también importante, hay algún que otro clip de, digamos, prensa, pases de prensa, se podría decir videoclips de promocionales de Far From Home que hizo Tom Holland para esta película, así que son básicamente clips que unió todo en uno para hacer una filtración de este tráiler que es completamente fake la persona que lo haya hecho, ¿ok? Aparte tiene hasta la marca de algo que se llama Jack Geek, así que Jack Geek, esto no nos lo creemos para nada, ¿ok? También hay alguna que otra imagen ahí como con una pantalla azul, como si sería un detrás de cámaras, me imagino yo, no sé, o quizás es el cielo, supongo que es el cielo, pero bueno, otra de Amazing Spider-Man y creo que hay alguna que otra también de Tobey Maguire, ¿ok? Así que nada, esto es simplemente una filtración falsa, también hay detrás de cámaras de Tom Holland en el programa de Jimmy Kimmel, así que imagínense, muy falso, muy falso, hasta Tom Holland hablándole a la cámara, o sea, ¿quién se va a creer que en un tráiler va a estar Tom Holland hablándole a la cámara, diciendo que el Spider-Verse es una mentira y que está cansado de todo eso? Dios mío, pero bueno, hey, vamos a ver qué tal las próximas semanas, si siguen saliendo cositas, yo creo que el segundo tráiler va a salir el próximo mes a finales, es decir, a octubre, a finales o en noviembre, porque sí, vamos a tener un segundo tráiler y creo que ahí van a revelar a Matt Murdock en la película, pero no van a llegar a revelar a ningún Spider-Man, eso se lo van a guardar para ya el estreno de No Way Home, ¿ok gente? Así que nada, mi opinión sobre este tráiler filtrado es completamente fake, ¿ok? Muchas gracias por ver el video, un saludo a todos y nos vemos en la próxima.